La reina Isabel II decidió efectuar cambios de última hora en su testamento y eliminó de él mismo a Meghan Markle y a su hija Lilibet. Ni la mujer de Harry ni su hija podrán acceder a las joyas reales, siendo Kate y su hija la princesa Charlotte quienes sí podrán usarla. La reciente partida de la reina Isabel II ha dejado muchas incógnitas en el aire y evidentemente una de ellas, como no podía ser de otra forma, es la gran herencia de su gran fortuna, que algunos expertos cifran en más de 500 millones de euros. No obstante, cabe resaltar que uno de los bienes más preciados de Isabel II precisamente es la gran colección de joyas que ella poseía, mismas que son de un valor incalculable. Y una buena prueba de ello es que la monarca habría dejado por escrito las personas que recibirán las más de 300 piezas que conformaban su colección. En este sentido, diversos medios internacionales apuntan a que Isabel II estuvo efectuando cambios de última hora en su testamento, tan solo unos días antes de su partida en el castillo escocés de Balmoral. En concreto, la decisión de Isabel II, teniendo en cuenta el empeoramiento de su salud, fue suprimir de su testamento a dos personas, Meghan Markle y su hija Lilibet. De esta forma, las joyas más valiosas quedarían entonces en manos de Kate Middleton y su hija la princesa Charlotte. Y es que evidentemente las malas relaciones entre Isabel II y Meghan Markle eran ya conocidas luego de la decisión de los entonces duques de sus sets de desligarse de la Casa Real y de trasladarse a vivir a los Estados Unidos. Los inconvenientes además se acentuaron mucho más luego de las polémicas declaraciones de Meghan acerca del supuesto segregacionismo por su tono de piel de la Casa Real. En cualquier caso, al igual que sucedió en la partida física de Enrique de Edimburgo, lo más probable es que los detalles del testamento de la reina Isabel II no se hagan oficialmente públicos y se mantengan en la intimidad. Pero sin embargo hay que destacar que Isabel II poseía una de las colecciones de joyas más espléndidas del mundo. Se calcula incluso que está compuesta por más de 300 piezas y nadie se ha atrevido a calcular su valor. Sin embargo, teniendo en cuenta que el peso de la institución ha quedado en manos del rey Carlos III y a su vez a la retaguardia del príncipe Guillermo, lo más previsible es que Camila, la nueva reina consorte, y Kate, como la nueva princesa de Gales, tengan acceso a las nuevas joyas. Además también hay que destacar que las joyas, en cierto modo, sirven para marcar los roles que cada una tiene dentro de la casa real. De hecho Camila acudió al primer servicio religioso en memoria de Isabel II con un broche que ella misma le regaló, y que también había pertenecido a la colección privada de la reina madre. No es un secreto para nadie que la relación entre Meghan Markle y la reina Isabel II no era la mejor. Y ahora, tras la pérdida de la vida de la reina madre, también ha quedado evidenciado que Meghan Markle ha estado a un lado de todo lo que tiene que ver con el homenaje real. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.